¡Hola, hola! ¿Cómo están? Tenía muchísimas ganas de estar de regreso por fin con ustedes. La verdad, estoy súper, súper emocionada de poder estar aquí. Me moría de las ganas de subirles videíto nuevo, pero... Estuve unos días enferma y la verdad que la voz no me ayudaba para nada. De hecho, creo que tal vez se escuchó un poquito rara, pero bueno, al menos ya puedo hablar. Ya tengo voz, que es lo importante, y ya puedo estar aquí platicando un ratito con ustedes. Les había grabado un video de unos peinados con toda la intención de subirlo en la semana pasada, pero la verdad, a la hora de explicar, no tenía nada de voz, entonces como que no había cómo hacerle para que el video se entendiera de una buena forma. Entonces, pues ni modo, decidí tomarme esta semanita para recuperar mi salud y ya estoy con todas las energías, ahora sí con todas las ganas de seguir teniéndoles nuevos videítos y la verdad es que estoy súper, súper contenta. Entonces, en este video les voy a, ahora sí, a mostrar esos peinados que les grabé, pero ahora sí les voy a poder explicar paso a paso cómo recrearlos. Para la primera opción vamos a comenzar con un partido por el centro para poder separar las secciones de cabello que se encuentran por la parte de enfrente. Y vamos a sujetar el resto del cabello por un ratito para que no nos estorben mientras trabajamos con el cabello de enfrente. Vamos a tomar tres mechones y el del centro lo vamos a pasar por encima del mechón que digamos se quedó hasta la parte de arriba. Luego el mechón de abajo lo vamos a pasar por debajo de los otros dos mechones hacia en medio. Y vamos a repetir este procedimiento agregando cabello desde ambos lados hasta incorporar todo el cabello de esta sección. Siempre se van pasando por debajo los mechones hacia la parte de en medio. Y también cada que vas agregando cabello lo vas agregando justo al mechón que has dejado en la parte de en medio. Haciendo este procedimiento estás creando una trenza tipo holandesa. Cuando termines de agregar todo el cabello de esta sección continúa tejiendo una trenza de tres gajos. Como te digo siempre vas cruzando y vas llevando los mechones hacia la parte del centro. Teje lo más que puedas. Esta vez queremos tejer así lo más cercano a las puntas hasta que ya se empiecen a escapar todos los cabellitos. Y vamos a sujetar con una liga pequeñita y de preferencia que sea el color de nuestro cabello. Como yo la verdad tengo muy poquito cabello en la parte de enfrente siempre me gusta jalar los pequeños gajitos de mi trenza hacia los lados para que se haga como más gordita y pues que parezca que tengo más cabello. Vamos a hacer lo mismo en la otra sección que habíamos dejado libre para crear una trenza digamos simétrica o lo más simétrica que tú puedas conseguir. Y de igual forma vamos a terminar tejiendo hasta las puntas lo más que se pueda y vamos a sujetarla también con una liga de esas pequeñitas del color de nuestro cabello. Una vez que tengamos listas ambas trencitas vamos a sujetarlas por la parte de atrás con una nueva liga también de un color parecido al color de nuestro cabello. Vamos a tomar los dos extremos de nuestras trenzas y con estos vamos a formar con mucho cuidado un pequeño lacito por la parte de atrás. Y para que no se vaya a soltar nuestro peinado vamos a colocarle un pequeño pasador por la parte de en medio para que dure todo el día o todo el rato que nosotros queramos que dure nuestro peinado. Trata de que al colocar tu pasador no se vea demasiado para que no sea este el que termine llamando la atención. Y ahora sí podemos soltar el resto de nuestro cabellito y si tú gustas puedes aplicar tu fijador favorito yo por ejemplo aplico un poquito de spray en la parte de enfrente porque siempre me quedan los cabellos voladores y también quise jalar un poquito digamos el cabello hacia atrás el de la coronilla creo que se llama para que no me quede así como súper relamido y que se vea todo tristecido como darle un poquito más de actitud pues al peinado. Y también decidí aplicar un poquito de esta espuma que estoy probando y todavía no sé si me gusta o no me gusta pero bueno, decidí aplicar un poquito de esta espuma por las puntas para controlar el cabello y listo, algo así sería nuestro resultado. Para el peinado número 2 vamos a comenzar tomando el cabello digamos que se encuentra como en la sección esta donde luego suele ir el fleco vamos a dividirlo en tres secciones y vamos a llevar el mechón de la parte del medio por encima de uno de la orilla vamos a cruzar agregamos cabellito otra vez a la sección del medio cruzamos, agregamos cabello al mechón que se queda en la parte del medio cruzamos y volvemos a agregar ahora desde la otra orilla mechoncito nuevo a lo que se ha quedado en la parte del medio y continuamos haciendo este por digamos todo el cabellito de la coronilla en esta ocasión yo solo voy a querer agregar el cabello que se encuentra por la parte de la coronilla entonces cuando termine de agregar ese cabellito continúo tejiendo de manera normal para crear una trenza de tres gajos de las normales de las que nos enseñan desde el pínder y esta vez quiero dejar un pedacito de puntas libres digamos unos 10 centímetros más o menos y voy a sujetar mi trenza con una liga también de un color parecido al color de mi cabello y aquí ya solo es cuestión de darle los toques finales como les digo siempre siempre me quedan los cabellitos explotados entonces le apliqué otro poquito de esplodificador y como los cabellitos de enfrente pues ya me habían quedado todos desbaratados por el peinado anterior pues decidí pasarles un poquito mi ferro para darles un mejor terminado para el peinado número 3 quise comenzar con un partido cargado hacia uno de los costados y nuevamente al igual que en el peinado número 1 voy a seleccionar el cabellito que se queda por la parte de enfrente y voy a sujetar el resto del cabello mientras trabajo con el que he dejado seleccionado esta vez comenzamos con dos mechones cruzamos este por encima y luego tomamos un nuevo mechón el cual llevaremos a la parte del medio cruzamos el mechón de arriba luego cruzamos el mechón de abajo y agregamos nuevamente cabello hacia la parte del medio cruzamos el mechón de arriba cruzamos el mechón de abajo y agregamos cabello hacia la parte del medio y básicamente lo que estamos haciendo es nuevamente crear el mismo tipo de trencita pero solamente estamos incorporando el cabello desde uno de los extremos al igual que hicimos anteriormente cuando termines de agregar todo el cabellito de esta sección que habíamos separado continúa tejiendo tu cabello para formar una trenza de tres gajos y diríjela hacia donde estaría tu nuca esta vez no es necesario que tejamos hasta las puntas en la otra sección que habíamos dejado libre vamos a hacer exactamente lo mismo y una vez que tengamos listas esas trenzas las vamos a juntar con el resto del cabello para formar de esta manera una coleta ya como toque final tomé un mechón de mi cabello para enredar con este la liga y pues que no se vea y al final lo sujeté con un pequeño pasador y listo espero que este video les haya gustado y por favor si así fue no se les olvide regalarme un nuevo la verdad me emociona muchísimo poder estar de regreso aquí con ustedes entonces aquí les espero este viernes con un nuevo video que de hecho va a ser el maquillaje que llevo el día de hoy gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo en esta ocasión y si es la primera vez que nos visitas no te olvides de suscribirte para que no te pierdas los siguientes videos te espero en la próxima